El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA detectó este lunes una de las explosiones solares visualmente más espectaculares de los últimos años. La llamarada alcanzó la clase M1.7 en la escala de Richter que los científicos utilizan para medir su potencia, lo que significa que es muy poderosa, pero no llegó a la máxima intensidad clasificada como X. La explosión lanzó una eyección de masa coronal al espacio que por fortuna no iba dirigida hacia la Tierra. Los campos magnéticos en la extremidad noreste del Sol entraron en erupción cerca de las 19 horas, produciendo la magnífica llamarada. La última gran oleada de erupciones solares ocurrió del 8 al 10 de marzo y vertió suficiente energía a la atmósfera superior de la Tierra como para poder abastecer cada domicilio de una ciudad como Nueva York durante dos años. El Universal